¿Cómo están? Estoy bonito, estoy chicas y estoy feliz. Estamos aquí en Minecraft. Y bueno, entremos en el juego. Hoy les enseñaré cómo construyo yo mi pueblo. Mi pueblito. Y no me digan copión de nadie. Por favor. Y he visto que hay una persona que se ha molestado 10 likes a mis videos. Si ni los ve. Eso yo digo. O sea, ¿quién es esa persona que le está dando 10 likes? Para poder saber y luego después de que sepa porque quiero hablar con esa persona. ¿Cuál es lo que no le gusta de mi video? Si no le gusta que yo grabe Five Nights, empiezo a crear nueva serie Sí dejaré Five Nights de subirlo un día pero bueno. Creo que ya se me está quitando un poco la fama Five Nights. Pero si salen más jugosas. Ay, ojalá que no se acabe Five Nights. Sister Five Nights Están feliz nunca. No, nunca. Pero bueno. Aquí estoy haciendo yo una parte y después de que tenga ya todo listo nos vemos en un video. Bueno, como vieron ya lo ya lo terminé. Esto es lo que me quedó. Miren. Sí, es mi de esto. Nos vemos hasta mañana. Chao.